En el momento en el que me di cuenta de que no podía ser futbolista, ahí es cuando quise ser periodista. Honestidad, acercarte a la objetividad siendo honesto, es algo que nunca se debe olvidar siendo periodista. Me gusta la comunicación porque conviertes un simple mensaje en una verdadera emoción. Yo siempre lo he dicho mucho, a mí siempre me ha encantado hacer periodismo y si el día de mañana con 40 años no soy periodista, mi hobby va a ser hacer periodismo. Porque al final yo llego a casa y no veo un programa de la tele. Yo lo que me gusta hacer es periodismo, hacer cosas que me llenen y a mí lo que me llena es hacer esto. Yo me acuerdo de un punto de inflexión, no sé si estáis de acuerdo, cuando empezamos a hacer Kaiser TV, cuando empezamos a meternos en YouTube, a hacer programas muy largos, cuando salimos de una entrevista con Michael Robinson. Ahí es cuando creíamos que podíamos hacer algo grande o que podíamos hacer algo distinto. Yo creo que aunque fueran muchas horas de trabajo y parecía que nos lo estábamos rentabilizando a nivel económico, yo creo que a nivel de satisfacción personal y sobre todo de aprendizaje, nos ha aportado muchísimo. Una de las cosas que recuerdo de mi padre es en plan, ¿por qué haces esto? Porque no estás dedicando mucho tiempo, muchas horas incluso de sueño a nada. Y digo, bueno, porque creo que esto a la larga me va a servir para algo, ya sea profesional o personal, es decir, el esfuerzo, el sacrificio. Y sí que a lo mejor te comentan, a lo mejor amigos, hostias, te rentan trabajar con esto. Yo he tenido la suerte de que mi familia siempre me ha apoyado en mi proyecto periodístico, pero sí que frustra un poco dejarte a lo mejor vida social, podemos decirlo, por un proyecto que no sabes a dónde va a llegar. Pero si te apasiona hay que seguir dándole... Yo diría que Kaiser ha sido nuestro periodo formativo o nuestro máster, el que más nos ha aportado a nivel de estudios, más que los estudios por lo menos. Siempre estamos en el mundo del periodismo mitificando, que creo que es algo importante tener grandes sueños, pero nunca nos planteamos cómo es, cómo se llega hasta ahí. Creo que para nosotros Kaiser ha sido el cómo, es decir, nuestro principio para llegar a ser algo o para intentar llegar a ser algo. O sea, nosotros sabíamos que laboralmente iba a ser muy complicado, pero no nos rendíamos, que creo que es lo principal. Creo que las apuestas hay que hacerlas a largo, nunca hay que hacerlas a corto. No hay que pensar que los objetivos van a llegar así, sino que tienes que estirar mucho el brazo, tienes que sacrificarte. ¿Qué pasa, campeones? Hoy os traemos un tag muy original, porque cada uno dice que yo soy más guapo que André, André. ¡Oh! Nosotros sabíamos que teníamos que generar un contenido y formatos en el que hubiera todo tipo de fútbol, o sea, todo tipo de información. En YouTube nosotros sabíamos que es una plataforma gratis de un público muy joven que quiere saber de fútbol, quiere aprender de fútbol y nosotros se lo ofrecemos. Creo que eso es algo muy bonito, pero sí que es cierto que nosotros tenemos que matizar bastante bien el mensaje. Se ha prostituido tanto el periodismo a nivel de información, opinión, que ya la gente no lo diferencia. Nosotros en primer lugar escuchamos muchísimo a la gente. Una de las claves de YouTube es el feedback que podéis tener vosotros en Ecos del Balón. Trabajáis muy bien el feedback, tanto en la página web como en el canal de YouTube. Que la gente se sienta escuchada es súper importante y siempre te van a dar opiniones o posibles ideas de temas que están bastante bien. Nosotros hacemos una reunión editorial para definir qué tipo de contenido vamos a desarrollar. Y una vez tenemos definidos esos contenidos, empezamos a trabajar en los guiones. Nos los distribuimos, los mandamos a producción, ellos fijan la jornada de grabaciones y ahí ya es cuando nos quitamos todo el contenido encima entre los tres. A mí me motiva cuando nos sentamos y decimos, va, este, este, ver nosotros también lo que nos ha dicho el público, nuestra opinión. Qué contenidos pueden funcionar, qué nuevas secciones nos pueden funcionar. A mí eso también, la creatividad me gusta. Quizás en medios tradicionales, gente de nuestra edad no tendría más esa opción. Al final nosotros decidimos el contenido y eso es una parte que a mí me motiva muchísimo. Básicamente cuando muchas veces te piden algo y se lo das, ya sabes que esa persona va a estar ahí durante bastante tiempo. Se siente escuchada. Porque sabe que se siente escuchada y eso yo creo que es muy bueno. Con Diego Milito pasó. Con Diego Milito, por ejemplo, con Apache TV. Yo creo que al final ellos también se sienten partícipes. Tenemos mucho público latino y pensamos en ellos, en su contenido, también a la hora de subir el vídeo. No subimos por la mañana cuando para ellos es la madrugada. Siempre buscamos que el público latino se sienta escuchado en nuestro canal. Es una parte muy importante de nuestro canal. Ese feedback es muy positivo cuando la gente se siente partícipe. Es que creo que estás haciendo muy bien las cosas. Yo siempre he defendido que no es necesario tener la carrera de periodismo para ejercer como periodista. Y hay muchísimos ejemplos de periodistas. Yo los considero periodistas que no tienen la carrera de periodismo y practican la profesión de una manera excelente. Y al contrario, hay periodistas que tienen el título y no deberían ser considerados periodistas porque no lo hacen. En el periodismo yo creo que lo que tienes que saber es comunicar. No tienes que tener un título que te acredite que sepas comunicar. Siempre el título es complementario, te puede venir bien, te aporta cosas. A mí, por ejemplo, el título me aporta ciertas cosas o conocimientos de otros campos que no controlaba. Pero yo creo que la labor de comunicación te la tienes que buscar tú mismo trabajando en medios. Yo siempre también digo que es positivo trabajar en medios, sea como becario y tal, para ver cómo es el mundo. Al menos probarlo, cómo son los medios tradicionales, cómo es eso, para saber cómo funciona. Antes importaba mucho el qué y qué es lo que tenías que contar. Yo creo que ahora importa el cómo y creo que el cómo incide en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora todo está parece como contado, dicho y parece que ya está todo escrito o todo el pescado está vendido. Pues no, ahora hay que demostrar varias maneras en cómo contar. Yo creo que YouTube es una de ellas. YouTube creo que es una manera de transmitir, una manera de comunicar diferente. Y incide en el cómo. Lo puedes contar de una manera muy distinta. Yo animo a esa gente que está pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con mi carrera? ¿Qué voy a hacer como periodista? Pues atreverse. Atreverse a probar cosas. Hay gente que tiene miedo a, ¿cómo decirlo? A tener iniciativa. A tener iniciativa justo. Pues no. Precisamente eso es lo que yo creo que marca la diferencia y creo que a nosotros nos ha ayudado en Campeones y en Kaisers. Y por supuesto hay que emprender o emprender o trabajar con alguien en un proyecto, ya sea estilo Ecos, estilo la revista Panenka, por ejemplo, estilo Campeones. Me parece indispensable para saber cómo puedes practicar tu propio periodismo. El periodismo que a ti te gusta, cómo puedes hacerlo, cómo puedes llegar a la gente. En nuestro caso lo que hemos buscado en primer lugar era desarrollar un proyecto en el que estuviéramos 100% cómodos, en el que pudiéramos hacer periodismo como quisiéramos. Y una vez ha crecido este proyecto, que es el de Campeones, hemos buscado diversificar un poco y fortalecer nuestra propia imagen de marca de cada uno. Es decir, la gente nos conocía como los chicos de Campeones, ahora ya nos conocen como Andrés Cabrera, Guille Glec y Juan Arroyta. A mí me escriben muchísima gente, muchísimos chicos que están todavía en el instituto y me dicen, Andrés, ¿me aconsejas matarme al periodismo con lo mal que está? Yo siempre digo lo mismo. Si lo tienes vocacional, si de verdad te gusta hacer periodismo, si siempre te ha llamado la atención contar historias, contar lo que pasa, contar la verdad, adelante. También te digo que te puede frustrar, los primeros años frustran. Yo por ejemplo en primero de carrera digo, ¿dónde me he metido? ¿Qué pasa? Que a lo mejor también tus propios proyectos a mí era lo que me motivaba. Yo en primero con otros compañeros hice una web y era lo que me motivaba. A lo mejor recuerdo la Copa América 2011 a las 5 de la mañana haciendo crónicas que no me leían a nadie. Si no tienes ese tema vocacional, yo siempre les digo, no te metas a periodismo porque vas a perder el tiempo. Si te quedas solo en el aula y te frustras, ese es el gran problema. Hoy por hoy, y creo que es algo ya más global, creo que te tienes que definir a ti mismo. Yo creo que eso es muy importante porque si te defines a ti mismo sabes dónde puedes encajar. Si puedes encajar en un medio convencional o directamente tienes que tener la iniciativa de hacer tú algo propio. O buscar a gente de tu alrededor, como ha sido Campeones, Ecos, Panenka, en el que gente que hablaba y respiraba de la misma manera han hecho un proyecto. Entonces, creo que lo más importante, pero esto ya es no solamente laboral sino personal, que es conocerse a sí mismo, qué es lo que puedo ofrecer, qué es lo que me gusta dar y qué estoy dispuesto precisamente a dar. No tengo ni idea de qué va a ser de mi futuro porque hace dos años no me imaginaba que hoy en día estaría dedicándome a hacer periodismo en YouTube. Lo que sí que tengo claro es que sí que quiero seguir desarrollando mis propios proyectos, seguir dedicándome al periodismo y no seguir anclado a una redacción ni a nada, sino tener mis propios proyectos personales que me permitan desarrollar mi pasión, el periodismo y el fútbol de la mejor manera y con la mayor libertad posible. Yo creo que estamos tomando las riendas para vivir de Campeones, pero no sé lo que me deparará el futuro. Lo que tengo claro es que yo tengo unos principios en los que o hago el periodismo que yo quiero o no quiero ser periodista. Siempre lo he dicho, no me importaría el día de mañana tener un trabajo ajeno al mundo periodístico, pero en mi tiempo libre, en mi hobby, yo no me gusta llegar a casa y ver la televisión al uso. Me gusta ver a lo mejor un partido y luego contar lo que veo. Me gusta hacer periodismo, mi hobby es el periodismo. Entonces el día de mañana, si no puedo vivir del periodismo que yo quiero, seguiré haciendo periodismo. Eso seguro. No sabría decirte qué es lo que va a deparar el futuro del periodismo conmigo, pero Campeones me da la libertad que yo necesito como periodista. Creo que a la hora de contar una historia es necesario, al menos para mí, transmitir, más allá de informar. Creo que son emociones, creo que a mí me interesa que la persona que ve mi contenido le deje huella. Y eso es yo lo que necesito, que el mundo del periodismo se traslada a las emociones. Al menos creo que lo puedo estar consiguiendo en un futuro, quién sabe. Gracias por ver el video.